aquí practicando cómo hacer tortillas esperamos que se vea el vídeo de hacer tortillas pero machucadas ¿Por qué no sabíamos hacer tortillas? Hace años que lo preparo tortillas y esta parece una... ¿Cómo se dice? Parece más bien una gordita que tortilla. Ok, cola. Vamos a ver cómo va a poner la tortilla en el cobalo. Aprenden de mí, ¿ok? Así se prepara tortillas para no quemarse y la pregunta es ¿Cómo voltearía la vuelta a la tortilla? Con unos de estos, con unas cucharas. ¿Cucharas? Ya lo contestaron. No. Sí. Hoy sí son mis doce. ¿Cómo se hizo las doce? Alístate. Alístate. No va a llegar. César. Yo aquí tratando de hacer tortillas, pero esas tortillas han quedado en chuecas. Así. Así. Ya no sé hacer tortillas. Así. Hombre, yo. Un tutorial de cómo aprender a hacer tortillas. O sea que no sabíamos tampoco. No soy experta en hacer tortillas. Tiene años que no veo tortillas. Tampoco Dani. Tampoco Dani. Porque ya tengo masa. Danielita. Tienes que ponerle, hacerle bien redondito la masa. Para que salga bien. Si no, no te va a salir. Mira, aprende de mí. Mira cómo lo hago de Juanita y Hermosita. Ahí está. Mira, mira. No queda ninguna marca. ¿Qué? No se, no se rompe. Un tutorial para que no quemarse las manos. Quiero seguir viendo tu tutorial, espérame. Déjame ir a tu tutorial. Un tutorial para que nunca se quemen. ¡Ay! ¿Qué te he dejado en el piso? ¡Ay, es verdad! Es que no sufre.